La comunidad de Nariño continúa enfrentando una serie de inconvenientes en lo relacionado al sacrificio de animales y al expendio de carnes en el municipio. Con el paso de los días, dicha problemática se viene incrementando, lo cual afecta considerablemente la economía de dicha localidad. En Nariño hace casi 16 años tuvo que tumbar su matadero viejo y por una nueva norma construir uno nuevo. De la mano del departamento, la comunidad y el municipio, yo diría que se han invertido casi 2.000 millones de pesos en una planta de sacrificio nueva. Nos faltan unos detalles. Desafortunadamente no hace mucho, el año pasado, nos tocó por norma del INVIMA cerrar nuestra planta de sacrificio. Nos fuimos hacia Sonsón a sacrificar el ganado desde Nariño, llevarlo a Sonsón y sacrificar. Ahora, desafortunadamente, nos cierran la planta de sacrificio de Sonsón y nos mandan para Río Negro. Los costos, casi por cada animal se está incrementando 350.000 pesos el costo del sacrificio en Río Negro. Pero esto no es lo más grave, porque diríamos es subirle 1.000 pesos al kilo de carne. Tristemente, la economía de nuestro municipio se deteriora porque ya los ganados desde nuestro municipio no va a ser rentable llevarlos hasta el frigorífico en Río Negro. Pero desafortunadamente ya los ganaderos van a optar es por comprar o en Río Negro, en Marinilla, en Medellín. Todo esto afecta la economía del municipio. Uno de los temas más preocupantes está relacionado con la calidad de la carne que está llegando al municipio procedente de la planta de beneficio de Río Negro. Dentro de lo que hemos visto en el matadero de Río Negro, obviamente no soy ley sanitaria, no autoridad para hablar, pero sí los vemos en condiciones muy regulares. Nosotros nos podíamos ver en la planta de sacrificio de nosotros para autoconsumo y tiene condiciones más higiénicas de lo que hemos visto. La carne que le ha llegado a algunos de nuestros carniceros, tristemente, se le ha dañado, se descompuso de un día para otro. En esta forma, ¿quién va a poder trabajar? En una de las ocasiones llegó la carne y a las 24 horas se estaba dañando. ¿De qué forma? Estaba llegando la carne con olores negociabundos, estaba llegando la carne, digamoslo así, la que llegó muy aporriada, llegó de un color totalmente rojo, donde prácticamente casi que no era para el consumo humano. Ante esta situación, se ha evaluado la posibilidad de realizar una manifestación por parte de los expendedores de carne de este municipio. El matadero no lo pensamos tomar los carniceros aquí, los mismos campesinos nos apoyan. Ellos mismos dicen que vienen y buscan en el matadero para nosotros abrir el matadero y matar los ganados allá. Se está matando más ganados ya la gente en el campo para ellos mismos consumir y vender que lo que se está matando aquí en Nariño allá. El mismo municipio está interesado en solucionar el problema. Desafortunadamente, diríamos, las vías de hecho no son las correspondientes porque saldría ese municipio perjudicado. Nos preocupa, estamos, digamos, un tanto tristes porque no sabemos cuáles son las políticas del INVIMA o las políticas sanitarias, porque día a día se deteriora la economía de los municipios. Día a día es el campesino el que está sufriendo la problemática que enfrenta el país. Nosotros queremos construir sociedad, nosotros queremos reconstruir ese tejido social, pero así es muy difícil cuando al campesino no le damos herramientas para trabajar. Esta comunidad se encuentra a la espera que en el transcurso de los próximos días se tenga una respuesta satisfactoria a esta situación y se pueda nuevamente sacrificar en la planta de beneficio del municipio o en el frigorífico regional de Sonzón.